La Universidad del Pacífico valía tu decisión profesional porque es una institución que ha formado a más de 10.000 egresados con el sello Pacífico. Está acreditada y cuenta con una de las más amplias redes de convenios internacionales. Es una universidad que valida tu identidad porque aquí se respira un ambiente más abierto a la diversidad social, cultural, étnica y religiosa. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender. Universidad del Pacífico.